Desde la ciudad de León, Guanajuato, el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pure, canceló la firma de hermanamiento con la antigua Guatemala debido a que no pudo acudir el representante de aquella ciudad. Explicó que se reprogramará la fecha, pero la sede será ahora San Miguel de Allende. Es importante porque son ciudades que tenemos turismo cruzado con todos ellos, entonces un hermanamiento de estos lo que hace es fortalecer el turismo cautivo que ya tenemos y que compartimos ambas ciudades. Pero también en materia de promoción, es una promoción muy orgánica que si nosotros decidiéramos anunciar San Miguel de Allende en Woodlands, en Aspen, Colorado o en Palm Springs, nos estaría costando cerca de tres millones de dólares anuales poder hacer ese tipo de publicidad. Sin embargo, con este tipo de hermanamientos se genera esa publicidad orgánica que no nos cuesta a nosotros, que no le cuesta anunciarse en San Miguel de Allende a nuestras ciudades hermanas y es un ganar-ganar también en materia de publicidad. Pero sobre todo en cuestión de oportunidades para los jóvenes, cada hermanamiento es la oportunidad de irse a estudiar de un joven sanmiguelense que no tiene los recursos económicos para poderlo hacer. El funcionario municipal dijo que su municipio ya ha realizado estos convenios o hermanamientos con tres ciudades, pero próximamente lo harán con cinco sitios más. Declaró que la antigua Guatemala, aparte de ser bonita, sus autoridades le apuestan al crecimiento, tanto así que la ciudad es patrimonio cultural de la humanidad. Es una ciudad donde se impulsa el desarrollo a través de la conservación que está llena de cultura y arquitectura, además de prácticas de crecimiento. Para Noti13, Gaby Bárcenas.